El estado se ve beneficiado por la diversidad de climas y ecosistemas, ya que la Sierra Madre Oriental cruza su territorio. Estas imágenes son el mejor regalo del viaje. Conforme íbamos subiendo la sierra, se apreciaba la transformación del paisaje del semidesierto a frondosos bosques templados. Bienvenidos a la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. Subimos la Sierra Madre Oriental, la cruzamos, y ahora ya estamos en el otro lado de la sierra, en una parte muy alta, como podemos ver ya la vegetación ha cambiado, predomina los pinos. Hicimos nuestra primera parada en el mirador Cuatro Palos, ubicado en una de las crestas más altas y espectaculares de la Sierra Gorda, en la cima del Cerro de la Media Luna. Estamos en uno de los parajes más hermosos y cautivantes de la Biósfera Sierra Gorda en Querétaro. Este mirador se llama Cuatro Palos porque pertenece al ejido de Cuatro Palos, tiene 700 habitantes, es una comunidad pequeña, que está en la parte más alta de la Sierra Gorda, a 2.700 metros. Una de las vistas más impresionantes que te dejarán sin aliento, es la unión de los ecosistemas opuestos, pues los bosques de encinos se encuentran con el semidesierto en el horizonte. En este lugar puede realizar campismo, caminata y observación de estrellas. La reserva de la Sierra Gorda es un área protegida que se localiza en el noroeste de Querétaro, y cubre aproximadamente la tercera parte del estado. Andamos y quedamos, a Puente de Dios. La Sierra Gorda tiene diferentes tipos de clima, semidesértico, pasando a pastizales, bosque tropical, y conforme más alto, bosque de montaña. La Sierra Gorda es reconocida por National Geographic como uno de los sitios con mayor sustentabilidad turística del mundo. En sus montañas y en las profundidades de sus cañones, se pueden encontrar fauna como jaguares, guacamayas verdes, y otras especies en peligro de extinción. Una de las maravillas de la Sierra Gorda es el río Escanela. Estamos en el cañón de la Agostura, uno de los cursos más importantes, con mucha agua que abastece a toda la región del estado de Querétaro. El río Escanela también forma el famoso cañón de la Agostura, el cual forma un hermoso jardín de piedra. Asimismo, la fuerza del agua atraviesa el Puente de Dios, extraordinaria formación de rococaliza, de cuyas estalactitas surgen gruesos chorros de agua. Estamos en el interior del Puente de Dios, y el agua viene desde la montaña, desde lo alto de la montaña se filtra. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Otra maravilla natural imperdible es la Cascada del Chubeje, una de las más impactantes y grandes del país. Y hemos llegado a la bonita Cascada del Chubeje. A solo 18 kilómetros de Pinal de Amoles, municipio en las profundidades de la Sierra Gorda, y en el que puedes pernoctar y tomar como base de descanso para descubrir con energías suficientes los misterios de esta biosfera. Esta cascada tiene una caída de 35 metros y la protege en frondosos ausis. Su caída es peculiar porque el agua se va deslizando en una pared delusionada, llena de sedimentos, musgos y helechos. Suscríbete para que sigamos viajando por nuestro México inmenso.